...corrido, a la ciudad vencido, ¡vive para acá! Colocaron racimos de plátano en la carretera, como símbolo de que están quedando en la quiebra. ¡Quítale fuerza! ¡Quítale fuerza! Que se declare una emergencia al sector bananero, porque nosotros tenemos y sabemos que ellos no nos han hecho cumplir la ley. Son productores de banano que cerraron la vía que conecta al cantón El Triunfo con Guayaquil. En Guayas, ahí exigieron al Ministerio de Agricultura que controle el precio de cada caja de la fruta, que se fijó en 6 dólares con 25 centavos. En una hectárea en nuestro cantón es de 20 cajas por hectárea, 30 cajas, 50, 60 cajas por hectárea. Que no se están embarcando, que no se están haciendo, porque no hay cupo y le están pagando a 50 centavos. En esa zona guayacense la paralización terminó al mediodía de ese lunes, cuando la policía retiró los escombros. Y la fruta, utilizando maquinaria. En la provincia de Los Ríos, los agricultores también regaron banano en la vía Babaoyo, Pueblo Viejo. Desesperados por encontrar una salida a su crisis, pero luego se retiraron del sitio. Desde el puerto principal, el ministro de Agricultura aseguró que pronto habrá medidas para enfrentar este problema. En los próximos días, el mismo presidente del Ecuador va a dar a conocer al país cuáles van a ser las medidas a favor del pequeño productor, que es la gran preocupación de quien les habla y del señor presidente. Sus declaraciones no calmaron a los bananeros en la provincia de El Oro, por lo que hasta el cierre de este reportaje, permanecían bloqueando las vías El Guabo Pasaje y Machala Santa Rosa, porque tienen más temas pendientes que reclamar. Y nos vemos obligados a salir hoy con el pueblo, con los trabajadores, a exigir el derecho al trabajo. Las protestas generaron caos vehicular en las tres provincias. Ahí advirtieron que seguirán en resistencia, hasta tener un alivio en medio de esta situación que los agobia.